Bueno, por ejemplo, la gente dice, ¿qué pasa? ¿A qué jugador van a traer o no van a traer? Mira, de Vidal, está diciendo aquí que ha costado un millón, inclusive está en el banco de suplentes. Y ahora hay mucho lío con Vidal. Vidal se va a terminar yendo. Pero bueno, ¿qué generó Vidal? Generó tres sponsors en Colo-Colo. Generó, creo que tres mil o cuatro mil socios nuevos. Entonces, el millón que se va a gastar en él durante el año, está solucionado el problema. Pero ¿a quién le estronque? A ver, decime vos, Pastel, comprate el carnet de socio del tire que viene Caire. ¿Por qué no te morís vos y Caire más? Le digo yo. Pastel, comprate tu hincha, tu carnet de socio del hincha, viene amoroso, pero moriste vos y amoroso más. Pero no, háganse la hula de su madre. Ese es el tema. Aquí podemos traer, fíjate que Olway lo vio esto de una manera interesante. Cuando Martín todavía pateaba cuero, se lo quiso traer a Martín. ¿De qué manera? Martín, usted va a cobrar un sueldo base tanto. Por tanta cantidad de asistencias, tanto. Por tantos goles, tanto. Entonces, ¿pero qué suponía? Que venía Martín, iba a traer un par de auspiciadores. Iba a venir a jugar un equipo del alto. Iba a generar un movimiento socioeconómico. Pero con los muertos que trae el tigre, ¿qué movimiento socioeconómico podemos crear? Ni fútbol somos capaces de hacer. Pero por favor. Ahora, traigamos jugadores, sí. Traigamos dos buenos, no seis malazos. Y ahora con esto, de que cualquiera se naturaliza, o se le ocurre a la mujer de un extranjero para ir aquí en el país, y pasa a ser extranjero, y puede jugar en el fútbol profesional, aunque tenga 41 años, estamos mal. Estamos mal. Así vamos a seguir sufriendo. Por eso, yo le pido a los bolivaristas, mirá, yo, que nunca los quise, por favor, ganen hoy día, porque si no estamos muy mal. A ustedes los eliminan, ¿eh? Y vamos a estar peores. ¿Qué vamos a hacer?